El hipódromo de la zarzuela fue testigo de la entrega de los nuevos Audi a la primera plantilla del Real Madrid además de su técnico Carlo Ancelotti. Los jugadores pudieron subirse al Audi 4S1 y sentir la velocidad de un coche de rallies. También probaron el sistema de tracción 4 y después uno a uno fueron recibiendo sus coches y claro, el que no puede conducir le toca ir de copiloto.